El Frente de Todos Es unirnos para ponerle un freno a Mauricio Macri Para que los argentinos y los misioneros puedan recuperar el trabajo y la dignidad Entonces hoy estamos todos juntos Y en ese momento encima vos me hablabas del Partido Justicialista, ¿te acordás? Claro, sí Y la verdad que el Partido Justicialista hay que ponerlo en valor Al presidente del Partido Justicialista de acá de la provincia de Misiones A Rafael Pereira Píger Porque ellos han relegado el lugar, han relegado el primero y el segundo lugar Se han quedado en un tercer lugar con nuestra compañera Cristela Ilerazábal Que es una compañera muy joven también, muy joven Que estamos muy contentos de compartir con ella Y todo en pos de la unidad Todos dejamos nuestras diferencias de lado, nuestros egos de lado Nuestros problemas de lado Porque entendimos que es necesario estar todos juntos Todos juntos Hay un trabajo adrede, creo yo, mediático Especialmente de los medios grandes, Cristina Con el objetivo de decir La otra fórmula es el kirchnerismo Solo, chiquito, o no chiquito, pero solo el kirchnerismo No se menciona el peronismo, no se menciona el masismo No se menciona todas las otras fuerzas que componen al frente de todos ¿Crees vos también que es adrede eso? Y la verdad que hay un conglomerado Hay un gran, una gran parte No todos los medios Porque si no, no estaríamos sentados hoy en este medio Que nos abren los micrófonos para poder hablar la oposición Pero sí, la gran mayoría de los medios Han permitido que pasen las cosas que pasaron Y también, por eso, si es adrede, si es a propósito Lo hacen, porque justamente lo que buscan Es generar un sentido común en todos los aspectos en la gente Y creer, en este caso, en lo que vos me estás preguntando Que somos unos pocos, ¿no? Somos muchos que nos hemos unido Somos toda la oposición Son más de 18 partidos que se han unido Obviamente, que el partido judicialista y el peronismo Es la gran mayoría Pero somos muchos los que nos hemos unido Porque entendemos que hoy lo más importante Son los trabajadores, son los empresarios Son las pymes Son el sector más vulnerable Son todos los argentinos Que hoy lo están pasando mal Y en Misiones, lo integra un espacio político Que representa mucho a los trabajadores rurales Como el país también Por supuesto, lo tenemos a Cacho Bárbaro Que la verdad que trabajar con él es un placer Porque lo conocemos desde mucho tiempo Bueno, ahora estuvimos los tres reunidos Junto con Cristina Pensando la campaña Hablando de la campaña Hablando de cómo está todo en Misiones Llevándole el mensaje de los misioneros Y entendemos que una de las mejores opciones Que nosotros teníamos para formar este Frente de Todos Era nuestro compañero Cacho Bárbaro ¿Cuándo estuvieron con Cristina? Estuvimos el jueves Miércoles o jueves En Buenos Aires En Buenos Aires Compartiendo unos mates Y haciendo un poco de análisis Y viendo si va a venir para después de las PASO Porque los misioneros la quieren La quieren los misioneros en el interior Y estamos hablando Estamos viendo cómo se va a desarrollar todo No hay que subestimar a Mauricio Macri No hay que subestimarlo El adversario es muy grande Tiene muchos medios de comunicación a favor Entonces hay que seguir conversando Hay que seguir hablando con la gente Y explicándole por qué este modelo económico De Mauricio Macri los está perjudicando Y que cuando estábamos nosotros Te puedo asegurar, Gustavo Que el misionero estaba mucho mejor que ahora Bueno, Cristina Se dio a conocer ayer El dato del INDEC Acercando Las posiciones Con lo que había dicho la UCA Hace algunos días Es decir, la pobreza que aumentó Acerca del 35% Cuando la misma UCA Digo, para no tomar el INDEC Que era cuestionado durante el kirchnerismo La misma UCA decía Que se fue el kirchnerismo Teniendo un 28, 29% de pobreza Y ahora 35% Bueno, ya sabemos lo que pasa con el desempleo Que también ha crecido Y la pobreza Por supuesto que va a llegar A gente que estaba en la clase media Que se ha caído Que ha perdido poder adquisitivo Que ha perdido el trabajo y demás Cuando vos decías recién Tenemos que explicarle a la gente Que esto fue provocado Por las políticas de este gobierno ¿La gente lo está comprendiendo o no? Sí, sí, sí Y por eso es que justamente No ganó Mauricio Macri en Misiones Porque eso Lo venimos repitiendo hace mucho tiempo En el 2015 no ganó Mauricio Macri en Misiones En el 2017 tampoco El 2 de junio en las últimas elecciones Que fueron para gobernador Tampoco ganó Mauricio Macri Y no va a... El misionero sabe muy bien El misionero hace carne de lo que está pasando Porque lo está sufriendo en el propio cuero Por eso nosotros... Pero igual hay muchos, Gustavo, todavía Hay muchos Que piensan Que todavía le creen a Mauricio Macri Y con ellos hay que hablar A ellos hay que explicarles Que no hay que enojarse con nadie Hay que explicarles que les están mintiendo Que ya vimos cuatro años de Mauricio Macri Vimos cómo les vino mintiendo Cuando les prometía lo de las ganancias Lo de la pobreza cero La generación de trabajo Nada de eso cumplió Entonces hay que tener paciencia Hay que hablar con nuestros misioneros Y explicarles los dos modelos Porque cuando nosotros en el 2015 Le contábamos de lo que iba a pasar Y le explicábamos del modelo nacional Que teníamos nosotros Que era un Estado presente Que te incluía Que te contenía Que generaba empleo Que cuidaba a las pymes Porque nosotros cuidamos A nuestros empresarios argentinos Nosotros cuidamos a nuestras pymes A nuestros pequeños productores Y hoy no Hoy no tenemos un Estado presente Hoy tenemos un presidente Que solamente piensa Para los grandes grupos económicos Para las multinacionales Pero no está pensando Para el argentino de a pie Y ni siquiera Para los empresarios argentinos Está pensando Se están cerrando 40 pymes por día Lo dice Alberto Y es verdad Entonces Ahí vos ahora Hacés la comparación Capaz que hacía muchos años Que habíamos vivido Un modelo neoliberal Y con más de 10 años De un gobierno nacional Que te incluía El misionero No lo sintió En su propio cuero Ahora el misionero Lo está sintiendo ¿Y sabés por qué te digo También esto Gustavo? Porque lo vemos En las reuniones Que estamos haciendo Nosotros en las reuniones Que estamos haciendo A lo largo y a lo ancho De la provincia Son los misioneros Los vecinos Que están saliendo A armarnos las reuniones Y una vez Me pasó hace ya Un mes por ahí Que me dijo un posadeño Me dice Cristina Me dice yo esto No lo hago Ni por vos Ni por Cacho Bárbaro Yo lo hago por mí Este voto Que estoy llevando Es el voto En defensa propia Porque antes No tenía necesidad De salir a la calle Hablar con mis vecinos Organizarme Decirle Va a venir fulano Va a venir mengano No teníamos Estábamos bien Cristina Cuando era presidenta Era un estado presente Pensaba en nosotros La paritaria Siempre fue por arriba De la inflación Que cometimos errores No somos perfectos Pero que estábamos Mucho mejor Que antes Estábamos mucho mejor Bueno Ahora ese vecino Se da cuenta Que necesita salir Él a defenderse Necesita salir Él a organizarse Con nosotros Y esa es nuestra campaña Nosotros Por eso también El frente El frente es de todos Tenemos que estar Todos juntos Los argentinos Todos juntos Los misioneros Para poder ponerle Un freno Te encontraste Cristina Pudiste O tuviste la oportunidad De hablar con gente Que te dice A mí me pasó Preguntándole A los que uno Se encuentra por la calle Por quién va a votar Decir La verdad que estoy mal La verdad que me fundí Yo tenía un negocio Y lo tuve que cerrar Tuve que echar a mis empleados Tuve que vender mi auto Para pagar las deudas Que me quedaron Pero lo voto a Macri Para que no vuelvan Sí Te encontraste con eso Y mucho Mucho Porque nosotros Estamos saliendo A hablar Justamente con aquellos Que piensan diferente A nosotros Porque de qué nos sirve Hablar entre nosotros Y entre los convencidos Entonces nosotros Vamos a esos lugares Y nos sentamos Si les explicamos Y es un trabajo De docencia Es un trabajo De docencia Donde tenés que explicar Donde tenés que contar Donde tenés que mostrar Porque hay muchos números Que han sido invisibilizados Por la prensa Por los medios Que la gente no sabe Lo que realmente está pasando Cuando le explicas Lo del tarifazo Le explicas que Porque dicen Viste el tema De los subsidios Le explicas que nosotros En la lista A nivel mundial Éramos los números En la lista Éramos el número 40 Estados Unidos Era uno de los primeros Que estaba subsidiado Que sí o sí El Estado Tiene que subsidiar A las empresas Tiene que subsidiar A las familias Tiene que subsidiar Si vos querés Que produzcan Y que crezcan Entonces ahí vos Le empezás a explicar Le contás Que cuando sacaron Los subsidios Te metieron la mano En el bolsillo A vos Porque hicieron Que vos tengas Que sacar plata De tu bolsillo Para pagar Ese espacio Que se produjo Pero dónde fue Ese subsidio Dónde fue esa plata Quienes fueron Quienes fueron Quienes fueron Los que se han Enriquecido Cuando se sacaron Esos subsidios Que todavía hay algunos Pero no van directamente A la gente Entonces ahí cuando les decís Que fueron los amigos Y la familia De Mauricio Macri Los que hoy Se han enriquecido Por ejemplo Con el tema Del tarifazo Ahí empiezan A entender Pero bueno Hay que explicarles Porque los medios No les están contando La verdad De lo que realmente Está pasando Los subsidios Que eran malos De acuerdo A este gobierno Hoy se están destinando Por ejemplo A los autos Cero kilómetros O sea Gente que tiene Dinero de contado Como para comprar Un auto A esos Si le están Subsidiando Un auto nuevo Pero la luz El transporte Y demás Han quedado Sin los subsidios Claro Que era también Una forma De levantarles El salario De manera indirecta Pero Una empresa Hoy Una pyme ¿Cómo puede sobrevivir Con estos tarifazos Con esta tasa De interés Altísima Con esta falta De dinero En la calle Con la recesión Que tenemos Porque no se está Consumiendo ¿Cómo se puede Manejar una empresa? Por eso te digo Que Mauricio Macri Vino a perjudicar A los trabajadores Y a los empresarios A los empresarios Que a quienes más Los tenemos que cuidar Porque son los que Generan empleo Porque son los pequeños Empresarios El 80% Se genera De empleo Es gracias A las pymes Entonces a ellos Tenemos que cuidar A ellos tenemos Que atraerles Las inversiones Para que le puedan Dar trabajo A los misioneros De los argentinos Y Mauricio Macri Está haciendo Totalmente lo contrario Le está dando dinero A los grandes grupos Económicos Y no a nuestros empresarios El municipio De donde sos Cristina Sufrió Justamente Esta cuestión Porque La empresa Creo que la más grande De la hora de trabajo Era Y por ahí sigue siendo DAS La que fabrica Las zapatillas Nike y Fila Y producto Y producto De importaciones Que se permitieron Ingresar Producto De la baja Del poder adquisitivo De la gente Que redujo el consumo Esa empresa Cada vez Vendió menos Y tuvo que echar gente Más de 800 trabajadores Sí La fábrica de zapatillas Es la más grande Del norte De la Argentina Y tuvo que despedir A más de 800 trabajadores Y justamente Por la política económica De un presidente Porque ahí vos Te ves las prioridades Un presidente Cuando se sienta Y fija prioridades Vos te fijas En las prioridades Y te das cuenta A ver si piensa Realmente En las pymes En los trabajadores En el sector más vulnerable O piensa Solamente En un pequeño sector De 20 empresarios Y cuando lo ves A Mauricio Macri Y ves Que favoreció Al campo A las mineras A los bancos Y el resto Que somos los que Realmente movemos La economía Lo único que ha hecho Fue recortarnos El salario La devaluación La recesión Nosotros No hay un poder adquisitivo Que realmente hoy Pueda llevar adelante Vivir con dignidad Una familia Fijate los jubilados Como están Le ha quitado los remedios Cuando tocamos La reforma jubilatoria ¿Por qué nosotros Nos oponíamos Tanto a esa reforma jubilatoria? Porque hoy vos ves Que los jubilados Han perdido el 20% De su capacidad En sus saberes Por eso nosotros Nos oponíamos A esa reforma jubilatoria Por eso nosotros Defendemos a los misioneros Porque sabíamos Que eso le iba a perjudicar Al misionero Bueno, el macrismo Quiere hacer otra reforma Que es más Este Más grave aún Porque se habla De elevar la edad Pero también Que los jubilados Que recién se inician Los recientes jubilados Ganen menos De lo que ganan ahora Sí, por eso es tan importante Cuando nosotros Hablamos de nuestra boleta De nuestros diputados De los diputados Que le acompañan A Cristina Que lo acompañan A Alberto Porque hay dos reformas En carpeta Que ya es un compromiso Asumido por Mauricio Macri Que es nuevamente La reforma jubilatoria Y la reforma laboral En la reforma jubilatoria Ya están estudiando Quitarle la pensión Por viudés Eso hay que contarle Al misionero Eso el misionero Tiene que saber Si votan Esa reforma jubilatoria El resto de los diputados Así como han votado Absolutamente Todo perjudicando Al misionero Si votan Ese proyecto Esa reforma jubilatoria Está en estudio Sacarle la pensión Por viudés Aquellos que tienen Un haber jubilatorio Le van a levantar La edad Como vos decís A las mujeres Y a los hombres Para poder jubilarse Le van a dificultar El acceso A la jubilación Va a ser más dificultoso No tan sencillo Como es ahora Van a retocar nuevamente El cálculo Para poder jubilarse Todos aquellos trabajadores Que se jubilan Para el Fondo Monetario Internacional Que es el que hoy Dirige la economía Y toma las decisiones políticas En materia económica En la Argentina Quieren que ganen la mitad Que su jubilación Sea la mitad De su sueldo Eso es una barbaridad Eso es miseria planificada Nosotros no le podemos Someter a nuestros misioneros A que tengan ese tipo De jubilación Después La reforma laboral Cuando llegue La reforma laboral Es trabajar más Para ganar menos Es Le van a tocar En la Hinaldo Y le van a tocar Las vacaciones Bueno Hubo empresarios Hubo empresarios Cristina Empresarios cercanos Al gobierno nacional Que dijeron Necesitamos una reforma laboral Para poder despedir Sin causa Y no tener que indemnizar Y pasó como si Hubieran dicho algo Este Que realmente Iba a favorecer A los trabajadores ¿No? Y esto es Es gravísimo Si se plantea de esa manera Por lo menos es grave ¿No? Sin causa Y sin indemnización Por ejemplo Y porque Porque tenemos hoy En el gobierno A un A un empresario Que no tiene sensibilidad Porque también Conocemos otros empresarios Que me pasó el otro día Que me preguntaron Con Román Queiroz Que está En El Dorado Y eso es un empresario Un empresario maderero Un empresario maderero Y eso es un empresario Que tiene sensibilidad Que sí piensa Que sí sabe Que si recorta Que por lo más fino Va a perjudicar A los trabajadores Esos trabajadores Se van a quedar Sin su dinero Sin su fuente de ingreso Esos ingresos Tampoco van a ir A la farmacia Al supermercado A pagar los impuestos A la municipalidad Y así se va a generar Toda una cadena Donde cada vez Vamos a ir Perjudicándonos más En calidad de vida Pero hoy tenemos Un empresario Que piensa solamente En él Que piensa solamente En las ganancias De él y de sus amigos Que no tiene sensibilidad Que no tiene calidad humana Que nos ve a nosotros Como un costo Y si vos tenés Un hombre así Tomando las decisiones Y sí No va a pensar En los trabajadores Y menos En la clase más vulnerable Eso es lo que está pasando Y por supuesto Que se codea Y se lleva bien Con estos que vos me decís Que piensan igual que él Que como lo dijo Cristina La última vez Que todo el resto Tiene que ser proletariado Que todo tienen que Ganar solamente para comer Pero nunca para poder progresar Nunca para poder crecer Y nosotros Formamos parte De un modelo nacional Que no es solamente El peronismo Que es un pensamiento Nacional y popular En donde creemos Que todos los trabajadores Que todos los sectores Más humildes A través del trabajo De la educación Y de la salud Pueden mejorar Su calidad de vida Y pueden ser mejores Mejores que sus padres Porque uno ¿Qué busca? Tus padres Cuando te mandan a estudiar ¿Qué buscan? Siempre que uno Que uno tenga un progreso Que uno sea mejor Que sus padres Y eso venía pensando En la ruta Que cuando yo me recibí De abogada Que estudié en la facultad Pública En Corrientes Y mi vieja Me partía el coco ¿Viste? Me partía el coco Que tenía que estudiar Que tenía que estudiar Y qué hubiese sido Si no tenía una madre Que me metiera en la cabeza Que tenía que estudiar Y un gobierno presente Un presidente Porque en ese momento Estaba Néstor Y después Cristina Que invertía En la universidad pública Que quería Que los hijos De las clases De trabajadoras Sean mejores Y puedan llegar A ser profesionales ¿Qué hubiese sido De nosotros, Gustavo? Si teníamos hoy Este presidente Y yo estaba en la facultad ¿Sabés la cantidad De chicos Que han dejado la facultad Porque sus padres No le puedan seguir manteniendo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Todos lavaplato? Porque tenemos un presidente Que no piensa En el hijo de los trabajadores Bueno, nosotros no Nosotros sí pensamos En el hijo de los trabajadores Y por eso vamos a seguir luchando Porque nosotros Pertenecemos a esa clase Que sabemos que a través De la educación Y del trabajo Podemos mejorarnos Y ser mejores argentinos Y hacer mejor